Los oficiales de la policía de frontera de Guanacaste en Costa Rica lograron detener a un nicaragüense identificado con el apellido Bus, quien entró en condición irregular a Costa Rica, el cual fue sorprendido por los oficiales fronterizos en el momento que acababa de ingresar por Punto Ciego, ubicado en la comunidad de Peñas Blancas. Luego de que las autoridades costarricense le solicitaran documentación migratoria, el sujeto dijo no contar con ningún documento, por lo cual les ofreció 5.000 colones a uno de los policías para que lo dejara avanzar hacia el interior del país. La policía de frontera y el Ministerio de Seguridad Pública informaron sobre lo acontecido y remitieron al nicaragüense a las oficinas de la Fiscalía en Liberia.